...y ahora resulta que el hombre es un bandido que no aparece, que no llama, que no hace nada. Felipe, no, pero ella dice que en la parte monetaria él le cumple, pero que se dé tiempo de ser buen papá. O sea, evidentemente hay un pastor. A mí ese triángulo amoroso me está dando ya flojera. Porque una, con tal, o sea, ya diga Carrillo, con tal de parecer, la mujer ve, le pasa todo y tiene los cuernos en la frente terribles. Yo te voy a contar, yo soy la mamá de sus hijos. Es que no me dejan hablar, yo nada más venía. A ver, Lucía, cuéntanos. Juan Collado, quiero decirte, paisana, que yo salí con él. ¡No! ¡No! Espérate que Lucía nos va a contar, ¿cómo es Juan Collado? No me dejan hablar, todos los días que no quieren hablar. Dale que esto está bueno. Yo salí con Juan Collado, es un hombre encantador, es un hombre que en un momento dado, me supe después que estaba casada con una señora que se llama Mar. ¿Después supiste? Después, porque de alguna manera yo pensé que era libre, porque él se manejaba como muy libremente. Y nunca va a dejar a Mar, eso sí se los digo. Nunca va a dejar a su primera esposa. Era, era verdaderamente, fue hace como 10 años, era verdaderamente un cuero, un tipazo simpático, súper abogadazo, babeas. Es un hombre... ¿Y tú qué sabes? ¿Está con los niños? ¿Si es buen padre o no es buen padre? Yo pienso que es un gran tipo. Yo pienso que ahorita tiene la bronca porque escoge mujeres temperamentales. Sí, tenía una novia que hasta le tasajeaba las llantas y una chica que andaba con él muy gruesa. ¿Y qué le espera Yadira? ¿Qué tiene Juan Collado? Ay, tiene una gracia y tiene un porte y tiene un mundo y tiene... Lucía, una pregunta, yo quiero retroceder porque me ha parecido gravísimo lo que tú dijiste. Yo quiero retroceder y repetir esto. ¿Qué? Tú nos estás diciendo a nosotros que él tiene una esposa... Mar. Mar, con la que al día de hoy... Sigue casado y que nunca va a dejarlo. No lo puedo asegurar, pero cuando yo salí con él, que estaba muy alborotado y que estaban muy alborotados los dos, me di cuenta que yo no iba a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque él estaba casado con Mar, su primer mujer, que no se ha divorciado, no la ha dejado. Yo no sé si ahora él ya está divorciado. ¿Cómo puede él estar casado y luego con Leti Calderón y con él? No, no estaba casado con Leti Calderón. No, nunca se casó. No se casó. Bueno, pero ni se ha casado con Yadira Carrillo. Ni con la que aparentemente después de la tenida de matrimonio se ha alargado su matrimonio. Pero hasta donde sabemos, vivían en un techo como una pareja, como si fuera un marido conmigo. A ver, déjenme hablar. Por supuesto que sí. Él da el anillo, ¿de acuerdo? Un anillazo, un caballazo. Él es muy espléndido. Es un tipo con una gracia que tú no tienes una idea. Es el verdadero playboy. Para mí, de verdad. Guapo. Ella habla con fulano y peringán. Pero de alguna manera yo noté que siempre estaba casado. Llegó con Leti y no se casó con Leti. Tuvo dos hijos con Leti y no se casó. Yadira Carrillo, que es una mujer bellísima, ¿se ha casado con ella? No. ¿Tú crees que se case con ella? Ya le dio el anillo. Ya. Sí. Yo no sé. Yo no sé. Yo no puedo decir de esta agua no. Pero lo que sí tiene que ver Yadira es que esté divorciado de Mar. Ella se llama Mar. Y así como yo salí con él, nunca dejó a Mar. Ni nunca dejó a Leti con a Mar. Siempre vuelve al Mar. Siempre vuelve al Mar. Una última pregunta, perdón. O sea, ¿te dio el anillo a ti? No, porque yo no llegué a tanto, la verdad. Yo no llegué a tanto. Nada más para aclararlo. Él no vive con Mar, pero sigue casado con él. Yo pienso que, pienso, puedo estar muy equivocada, es completamente mal, pero yo siento que él no ha dejado a Mar. Y no la deja y no la deja, porque él tiene sus íntimas razones, pero Mar. Nunca te deja. Ya lo sabe, ya lo sabe, Yadira. No lo dejes, que se acerque a la playa porque vuelve al Mar. Eso ahí es cuando lo pone más. Bueno, más adelante reaparece en Chicago Alexandra, el duveto Monche Alexandra, ¿se acuerda? Aquí vamos a saber qué es lo que está haciendo ella. Ya van a saber, ella misma nos va a contar y sabremos qué se trae entre manos. Me destapé. Me destapé. Muy pulido, que dicen que no va a levantar polémica. ¡Me destapé! ¡Me destapé! ¡Señores, saben todos! ¡Chicos! 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 ¡Fein, Fein, mi público! ¡No! ¡Me muero! ¡La reina de las fenomenas! ¡Mi amor! ¡Tanto tiempo! ¡Encuentro de viva! ¡Chicos! Natalia, Fein, Fein, ¿cómo están? ¡Maravillosa! ¡Siento, siento! ¡Ay! ¡Aquí tengo la corona! ¡Déjenme sentar! ¡Qué barbaridad! ¡Aquí está! ¡Sufre, Thalía! ¡Muérete del medio, Lucero! ¡Verónica, córrete del camino! ¡Qué rosa salvaje! ¡Que los ricos sigan llorando, chicos! ¡Qué derecho de nacer! ¡Aquí está la única, la auténtica! Diana Salazar, Viviana Colorina ¡Más respeto con las divas, chicos! ¡Lucía Verde! ¡Gracias! ¡La reina de las telenovelas! ¡Gracias, gracias! Todas las envidiosas intentan compararse a las demás actrices, por favor, Natalia ¡Tú vas por muy buen camino! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Es la única que va por muy buen camino y que respeta a la reina de las telenovelas! ¡Gracias! ¡La otra nos viene de los tobillos! ¿Ya? ¡Le quito el fame a todos los envidiosos! ¡Le quito el fame! ¡Le quito! ¡Ayúdenme a quitar el fame! ¡El fame! ¡No, para otro lado! ¡Estás dando fame! ¡Así dándolo! ¡No, yo hice así! ¡El fame se anula! ¡Si tú das fame y yo lo quito, se anula! ¡Mira! ¿Entonces cómo es? ¡El fame se da así! ¡Ajá! ¡Y el fame se quita así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Puenta y no es lo mismo! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo, quítalo, quítalo! ¡Ya! Todos los ridículos que no me hayan dado la oportunidad de preguntarle a Borónica Castro, por favor, yo ni siquiera la voy a mencionar, ¿ah? ¿Para qué? ¡Eso ya es pasado, esa historia! Hay que hablar de otras cosas, ¿ah? ¡Claro! Como por ejemplo, que no quisiste compartir camarino con Silvia Blescoa! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Esta ridícula! ¡Ah, mira, mira! A mí las maras leónas me dieron dos versiones. La primera era que en el camarino no cabían las cuatro... ¡Perdón! ¡No cabían las dos, chicos! ¡Gorda, muy gorda! Y la otra es que la diva de las peronaderas, con todo su glamour... ¿Qué dice? ...necesitaba un camarín payasola, donde entraba todo el glamour. ¡Uy! ¡No me digas! Sí, eso tuvo que ser así. Eso es mentir y no voy a hablar ni le voy a dar publicidad a una gente que ni siquiera sé quién es. Me parece muy bien rígula, así le quitamos el steam, pero quitamos ya. ¡Ayúdame a quitarlo! ¡Exacto! ¡Quítalo! ¡Vengo aterrizando, Natalia! ¡Ay! ¿De dónde? ¡Está en Sudáfrica! ¡En serio! Pero mira, ya que eliminaron a Cristiano Ronaldo, ya me vine. Ya al mundial de una gracia. ¿Te fijas? Pero mira, estoy muy contento, llegando a propósito, lo último en Sudáfrica, el león que mordió al gordo de Molina. ¡Ay! ¡Oye! ¡Ya vi las fotos! Murió el león. ¡Sí! ¡Se envenenó! ¡Murió! ¿De quién murió? De colesterol alto. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! Mira, es tan inteligente la casa, esto es lo que el público sepa. La casa es tan inteligente, que si Paris Hilton entra, suena la alarma. Oye, que lenguá de su mano沒有? ¡Amico! Tú eres maravilloso, te hagas más ponieważ! ¡Oh, mi amigo! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ahora qué warmth! El escándalo no habló porque estaba nuda. Después de que terminemos toda la construcción de la Casa Inteligente de Juánez, hasta ahí vuelve a México, para los 15 de Belinda. ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué va a pasar? Es la fiesta de las 15 de demanda. Oye, pero tiene todo el derecho Belinda de demandar, ¿no? Pero por favor, pero tiene 20 años y lleva 15 de demanda. Pero es un artista que la verdad ha tenido mucha demanda últimamente. Y Jennifer López, mi amiga, me confesó que usa faja para moldear su figura. ¡Ay, pero mira nada más que nos presten las fajas! ¡Ah, pero mi amor, lo que pasa es que ella tiene baja! Bueno, yo tengo mi faja puesta, lo voy a dar a ver. ¡No! 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 ¡Esto es la roja aquí, mira! ¡No! ¡Ay, no, mi amor, es rico! ¡Las lonjas! ¡Ay! Ella va a sacar una línea de faja, se llama J. Lo Faja. ¡Ay, pues qué padre! ¡J. Lo Faja! Si usted tiene un problema, J. Lo Faja. Pues todo el mundo va a querer esa faja. ¿Qué te dijo? ¡Me puedo quedar aquí ridículo, productor! ¡Me quiero quedar aquí con usted chineando! ¿Pero qué te dijo lo de la faja? Bueno, vamos con Marisa Ridícula, síguelo tú y me quedo aquí con la gran D. A Lucía y con Natalia. Mira, J. Lo Faja. A ver, qué bonito. A ver, qué bonito. ¡Es único! Es Franchis. Es más, le vamos a dar tiempo para que se recupere de la risa. Tome un besito de agua. Pero no se muevan que más adelante les contaremos qué es lo que se trae entre manos este muñecón body pulido y qué famosa cantante dice que es bisexual. Así que seguimos con todo esto y mucho más. Pero antes, Escándalo TV es presentado en parte por las Singles de Kraft. Que no te engañen. Las Singles de Kraft están hechas con leche. La mayoría de las rebanadas de imitación y por eso tienen un delicioso y cremosito sabor. Las Singles de Kraft, lo rico al cuadrado. Pausible News. Pausible News.